...y en el mercado de las flores, insisto, la bendiga de flores del mundo mayor. Bueno, la de Yui es una de las tantas mujeres que hay en el mundo. Más de 20, 20, 24 años, casi el 40% de la vida. Más de 20, 25 años, casi el 40% de la vida. Más de 20, 25 años, casi el 40% de la vida.